Usamos cuál o cuál es más sustantivo para hacer una elección dentro de un grupo. ¿Cuál libro te gusta más? El azul o el rojo. Yo prefiero el libro rojo. ¿Cuál pantalón vas a comprar? El pequeño o el grande. A mí me gusta el pantalón grande. ¿Cuál camino es el más seguro? Yo creo que el camino de la izquierda. ¿Cuáles flores quieres que compre? A mí me gustaría que compres rosas. ¿Cuáles libros son de matemática? Los libros de matemática son los de aquí. ¿Cuáles cosas son las más importantes? Yo siempre necesito mi computadora y mi celular. Haz una pregunta con cuál y cuáles. Y si quieres ver más videos como este, haz clic aquí. Nos vemos pronto. Chau chau.